Justo, tenemos más un reporte de 90 de julio, Fernández, volvemos contigo a Requisitorio. Julio? Escuchamos. Justamente la salida del detenido Paul Olortia. La llegada, perdón, en medio de una gran cantidad de seguridad. Por supuesto, gran presencia de la prensa, es un tema que ha sido mediatizado. Yo no sé si artificialmente, como dices tú Miguel, algunos piensan que sí, efectivamente, exprofesamente mediatizado.